Desde mediados del siglo XIX, unos cuantos ingenieros acompañaron al alemán Gio von Lengerge a trazar y construir los primeros caminos de Santander. Bucaramanga, la ciudad capital de Santander, es el ejemplo más claro para ilustrar la actividad incansable de la ingeniería. La participación de los ingenieros en la creación de la Secretaría de Fomento y Desarrollo y de la Universidad Industrial de Santander en 1924 permitió el trazado y construcción de las principales carreteras, redes de servicios públicos, ferrocarril de Puerto Wilches hasta la construcción y ampliación de la refinería de Ecopetrol. En la primera época, los precursores de la ingeniería, los fundadores de la Sociedad Santanderiana de Ingenieros, construyeron grandes obras, el ferrocarril de Puerto Wilches, las vías troncales. Era un grupo pequeño de ingenieros de muy alto perfil. Posteriormente vino una segunda época de la ingeniería de Santander, en la cual brillaron por su presencia los egresados de la Universidad Industrial de Santander. Representa en este momento el mejor grupo de ingenieros que hay en Colombia. En 1937, con el gran sueño de luchar por el progreso de la región, fue fundada la Sociedad Santanderiana de Ingenieros, en cabeza de los ingenieros Genaro Rueda Rueda, Crisanto Duarte Jaimes, Benjamín García Cadena, Rafael Clavijo Ortegón, Luis Aurelio Díaz y Guillermo Tejeiro Caro. Algo que yo quiero destacar de la Sociedad Santanderiana de Ingenieros fue su creación. Está muy ligada al petróleo. Se construyó la refinería en Barranca Berbeja. Eso dio origen a la Universidad Industrial de Santander. Y a su vez, esta universidad, eminentemente de ingenieros, pues empezó a generar un volumen importante de profesionales de la ingeniería, que empezó prácticamente y se fueron aglutinando a través de la Sociedad Santanderiana de Ingenieros. El desarrollo de proyectos de infraestructura, de servicios públicos, de ferrocarriles, tomó un gran impulso, precisamente por esa mano de obra especializada de ingenieros que estaba produciendo la región. Desde su enfoque estratégico y fiel a su compromiso de servir como órgano consultivo del gobierno departamental y municipal en los asuntos propios de la ingeniería, la Sociedad Santanderiana de Ingenieros pone a disposición del territorio como asesorías, veedurías, peritajes, avalúos y capacitaciones, convirtiéndose en el tiempo en su principal línea de servicios. Actualmente, la sociedad cuenta con una extensa presencia y la conformación de más de 220 ingenieros, algunos con más de 35 años de experiencia. La administración, dirección y gestión está conformada por la Asamblea General de Socios, la Junta Directiva, el presidente y el vicepresidente. Su sede principal se encuentra ubicada en el edificio de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. La misión de la Sociedad Santanderiana de Ingenieros tiene que ver principalmente con fomentar el crecimiento de los ingenieros, impulsar proyectos de ingeniería cuyo rol tenga que ver con el desarrollo de la República de Colombia y en especial nuestro departamento de Santander. Repender por la defensa y mejoramiento de la profesión. Algunos de los aspectos esenciales que representan quiénes somos y se traducen en nuestros valores son la ética, la transparencia, profesionalismo, talento, experiencia, vocación y responsabilidad social. La Sociedad Santanderiana de Ingenieros es una agrupación gremial rodeada de valores, ética, responsabilidad, calidad y soportada en la trayectoria y experiencia que dan la principal fortaleza, sus agremiados. Además de la confiabilidad que generamos en las relaciones con los protagonistas de la región, el espíritu de sus fundadores ha sido siempre el de obtener la plena satisfacción de sus juicios técnicos, siendo este un factor fundamental para seguir en el camino de la mejora continua y de la fidelización en nuestros servicios. Pues es lógico que la Sociedad Santanderiana de Ingenieros para mí ha sido fundamental para el nombre de nuestra compañía, pues primero si se tiene en cuenta que soy expresidente de la sociedad y segundo que realmente con mucho honor cuando hago la presentación de la compañía siempre menciono a la Sociedad Santanderiana de Ingenieros resaltando el buen nombre de la sociedad y de todos sus socios y sus integrantes que son personas transparentes y de mucho renombre. Hemos participado en la gestión de las principales obras de infraestructura en Santander. Puente y Carretera Pescadero, San Gil, Bucaramanga. Carretera Ruta del Cacao. Viaducto García Cadena. Puente Antonia Santos Plata. Puente Provincial Carrera Novena. Intercambiador Vial Neomundo. Viaducto La Flora. Aeropuerto Palo Negro. Parque del Agua. Teatro Santander. Centro Cultural del Oriente. Entre otros proyectos emblemáticos de la región. Todas las acciones del trabajo de un empresario ingeniero tienen alguna relevancia sobre la comunidad y su trascendencia será útil si su actuar ha tenido propósitos éticos, generosos y solidarios. Hemos alcanzado este logro gracias a la calidad profesional de nuestros asociados, posicionándonos como una entidad con uno de los equipos humanos y científicos más modernos y competitivos de la región. La historia de la Sociedad Santanderiana de Ingenieros continúa. La seguimos haciendo con las nuevas generaciones y la ampliación e integración de las provincias de Santander en sus diferentes disciplinas. Toda la Sociedad Santanderiana de Ingenieros como una agremiación multidisciplinaria basada en principios éticos y técnicos de la mano de la ciencia, responsable con el medio ambiente y la comunidad. El desafío de los nuevos socios será reconocer la herencia que reciben, aprender del pasado y construir el futuro.